Música Cabio Raza, ¿cómo están? Esto es Acarbón y el día de hoy vamos a ver el tip de cómo limpiar la parrilla, bienvenidos Queremos tener la parrilla bien limpia para la carne asada Entonces lo más importante primero es calentar la parrilla, aquí ya tengo carbón prendido Tengo la brasa lista Ahora, yo sé que hay muchas formas de limpiar la parrilla Pueden utilizar el cebo de la red, la grasa y la arna pasada También con la cebolla podemos limpiar es muy superficial, es solamente por la parte de arriba Una vez caliente la parrilla más o menos unos 5 minutos después de aventar la brasa prendida o de que ya esté lista Le paso la cebolla como tip, no le corto así tiene mejor agarre la cebolla entera con la mano Le dan la pasada huele bien rico le dan envía a los vecinos y ya esto donde se desgastó le hacen un corte y ya tiene la cebolla lista para usarse Otra opción Sería una bolita de aluminio Esto es para quitar las impurezas que quedan donde la carne estaba pasada las grasas o esa carne quemada que no le va a beneficiar nada a nuestra carne También puede funcionar A mi opinión lo que mejor funciona es un cepillo de alambre Bien caliente la parrilla Y ya está listo Bueno eso fue un tip muy sencillo como limpio la parrilla Aprovecho Rosa Para así que ya está listo Gracias por ver el video.